Para nosotros ha sido prácticamente duro este incremento en el precio de los combustibles, ya que nuestro margen de comercialización se encuentra congelado desde hace ya 18, 19 años. Nos seguimos manejando con el mismo margen de utilidad, mientras tanto que los combustibles han seguido subiendo y que esto incide, como usted comprenderá, que todo sube. Sube transporte, sube los repuestos, lubricantes, llantas. Este caso es el único, creo que en el Ecuador y en el mundo, donde un negocio se maneja con una utilidad fija desde hace 18 años. Como usted comprenderá, en una empresa y en todo lado se maneja en base a un porcentaje. Que eso justamente es lo que nosotros hemos venido luchando y peleando y haciendo deber a las autoridades de que este negocio tiene que manejárselo como todos los negocios. Es en base a un porcentaje de utilidad. Si usted invierte tanto, tiene que ganar tanto de porcentaje, no en centavos, como nos tienen a nosotros congelado. Como le dije hace un momento, desde el 2003 nos congelaron el margen en centavos y eso no ha variado hasta la fecha. Es una lucha que le hemos venido haciendo ya a través de la Cámara Nacional de Distribuidores, pero los gobiernos, inclusive en el gobierno anterior de Rafael Correa, contrataron un estudio a una empresa extranjera, que no recuerdo de qué país fue, para que se haga un estudio sobre el margen de comercialización que nos tenían que dar. Y ese estudio les arrojaba más o menos de un 20 a 23 por ciento, que tendría que ser el margen de comercialización, porque los costos de operación en las gasolineras son bastante elevados. Entonces, pero no pasó de ahí. Contrataron, pagaron el estudio, pero nunca lo aplicaron. Y ahora igual en el gobierno de Leti Moreno hemos venido peleando, peleando, nos han escuchado, solo nos han escuchado, pero no nos han dado ninguna solución. Igual ahora estamos con las mesas de diálogos, en conversaciones, pero hasta la fecha no nos dan ninguna solución.